CELESTE 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 Siempre digo que no la estoy tratando de imitar, porque imitar a Celeste es imposible. Nadie creo que pueda bailar como ella, nadie puede cantar como ella, ella es única. Simplemente he querido hacer un homenaje a esta mujer que, como ella dice, ha sido tan poco divulgada, ha sido tan poco conocida. O sea, fue muy conocida en su tiempo, pero muchos hombres en la actualidad no saben quién es Celeste Mendoza. A mí se me han acercado y me han dicho, ¿quién es ese personaje que vas a interpretar? Y me parece muy injusto. Por eso he tratado de que se sienta de nuevo su beso. Entonces, me basé en la interpretación, tratando de coger su energía, sus emociones, a través del sentimiento. Fue como traté de sacar el personaje. Y bueno, acercarme lo más posible a un poco a la manera de hablar, a la cadencia que tiene en su voz, una forma muy específica. Que bueno, a través de los videos, porque no la conocí personalmente. ¿Cuánto tiempo de estudio te llevó para conocer? Realmente, el proceso, o sea, se hizo un proceso de investigación, pero el proceso de montaje como tal fue bastante corto. En dos meses y medio lo montamos. O sea, pienso que esto es un trabajo que ahora va a empezar a crecer, porque nos pusieron un poco la precisa de estrenarlo en el Festival del Caribe. O sea, Fatima Patterson nos invitó y nos pidió que hiciéramos el esfuerzo para estrenarlo allí, porque podría funcionar muy bien. Y entonces, como que me dijeron que me está insiduo, y bueno, lo estrenamos. Y veo que esta es la tercera función. Ya ahora en La Habana, en noviembre, en nuestro grupo, el Teatro Público, de Carlos Díaz, que hoy en Carlos Díaz, vamos a hacer una temporada todo el mes de noviembre. Y entonces pienso que, bueno, ya a partir de ahí empezará a crecer más la obra. Gracias. 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 Gracias.